¿Qué es lo más importante que se nos viene ahora? ¿Qué es lo más importante que se nos viene ahora? ¿Qué es lo más importante que se nos viene ahora? ¿Qué es lo más importante que se nos viene ahora? ¿Qué es lo más importante que se nos viene ahora? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante que se nos viene ahora? ¿Qué es lo más importante?